Llévame 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 a tu habitación Dame leña en tu rincón Acaríciame Llévame Emborránchame de amor Hazme tuyo una y otra vez A ver, corera Andanera, linda y peligrosa Bajo el beso de tu risa Nunca brindame Tu boca con sabor a miel Aventurera Déjame ser libre en tu rosa Guárdame en tu corazón Celosa niña, niña hermosa Mátame de amor Llévame Hazme preso en tu jardín Apodérate de mí al amanecer Llévame Quítame esta tentación Que me muero por besar tu piel Llévame 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 a tu habitación Dame leña en tu rincón Acaríciame Llévame Emborránchame de amor Hazme tuyo una y otra vez A ver, corera Altanera, linda y peligrosa Bajo el beso de tu risa Loca Brindame Tu boca con sabor a miel Aventurera Déjame ser libre en tu rosa Guárdame en tu corazón Celosa niña, niña hermosa Mátame de amor Mátame de amor Altanera, linda y peligrosa Bajo el beso de tu risa Loca Brindame Tu boca con sabor a miel Aventurera Déjame ser libre en tu rosa Guárdame en tu corazón Celosa niña, niña hermosa Mátame de amor 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 Mátame de amor